Mire, de acuerdo con la convocatoria para presidentes de comunidad, está establecido que el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 18 horas, se esté recibiendo la documentación correspondiente para registrar a cada uno de los que quieran ser presidentes de comunidad de este municipio. Sí, mire, Asuntos Internos, dentro del municipio, está formado por 7 personas y 3 suplentes, los cuales están ahorita interviniendo directamente ellos, para que no tenga uno que ver directamente, ahora sí que revisar los expedientes de cada uno de ellos, para que no mañana diga al candidato que iba a eso, que el presidente no lo ayudó, que el presidente no lo apoyó. Directamente, el Comité de Procesos Internos, que está formado en el municipio de Tlaxco, es el que está calificando sus expedientes y al mismo tiempo está evaluando si es priista o no es priista y si tiene todo el apoyo del partido. Sí, es, hicimos, desde el día primero que se recibió la convocatoria aquí en el Comité Municipal, se empezó a llamar a las personas que desearan participar para ser presidentes de comunidad de este municipio, entonces, obviamente, hemos estado viendo y seleccionando, yo creo que las mejores personas que van por el partido han sido debidamente acreditadas para que ocupen los puestos de presidentes de comunidad de este municipio. Siguiente documento, constancia está inscrita en el municipio de Tlaxco. Siguiente documento, militancia. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.